Avanzando Ahí lo veo, están en la ventana Solicitando reconocimiento UAV ingresando en la zona El enemigo te perdió la pista, estás a salvo 22 metros, son 2 En camino ¿Dónde están? Atención, UAV es en... Fuerte Contacto Enemigo abatido Bien, huachín, hasta con todas las pilas, gato No tenían una mía, para otro lugar ¿Qué equipamiento? ¿Qué? No, bola Torreta con escudo aquí Se ha matado uno ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! Acá viene un auto ¡Efectivo aquí! Tiralo, tiralo, supongo Tira uno UAB aliado arriba UAB enemigo arriba ¡Pasame un poquito de guita! ¡Alguno que tenga! Ahí viene un ataque Agarre uno de una vez Agárralo ¡Agárralo! Agárralo Olviden eso Sí Vehículo enemigo ¡Objetivos marcados! ¡Vía libre! Aquí Stryker 3 Recibido ¡Ataque camino! ¿Quién tiró a este hueá? ¡Gracias! 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 ¡Nosotras! Agarralo, Oscar Ahí te lo marque Entra a nosotros En la ataca de resquen Tirá el UAB, Berraco Tiráte el UAB Eeeeh... ¿Cómo lo hago? No, no. ¿Qué tenés? ¿Tenés consola o con...? Empecé. Es el 3. Digamos el 3, los misiles, el simbolito de los misiles.